Luego de una investigación de 14 meses que realizó la policía de Santander en las provincias de Mares y Comunera, se logró la captura de 18 personas en los municipios del Socorro y Tienda Nueva. Se intensificaron las acciones operacionales denominadas Fénix y Persia, las cuales dieron como resultado la captura de la totalidad de los integrantes de la banda Los Universitarios, quienes afectaban la tranquilidad de los habitantes del municipio con el tráfico de alucinógenos en centros educativos utilizando la modalidad de entrega a domicilio. En una acción coordinada con la Fiscalía General de la Nación en las últimas horas la Policía Nacional logró la desarticulación de dos organizaciones del crimen organizado dedicado al tráfico local de estupefacientes, una en el sector de Tienda Nueva y otra en el municipio del Socorro. Un total de 18 personas, quienes se dedicaban a la distribución y comercialización de estupefacientes en bares, en tabernas, en parques, en universidades y en colegios, fueron capturados y ya fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Estas organizaciones tenían un modus operandi que llevaban el estupefaciente a domicilio. Por eso, particularmente en el municipio del Socorro, se incautaron tres motocicletas que eran las usadas para llevarlos al estupefaciente a los diferentes sectores, pero además se incautó mil gramos de marihuana, mil gramos de bazuco, dos armas de fuego, cinco millones ochocientos mil pesos producto de la venta de este alucinógeno y treinta celulares donde prácticamente tenían constituido una red de comunicaciones para hacer la oferta y entregar el producto en los diferentes lugares de este municipio. Con esto, estamos golpeando la estructura logística y financiera de estas organizaciones y ahí hacemos un llamado a todos los ciudadanos para que nos sigan suministrando información y en ese trabajo tan articulado con la Fiscalía General de la Nación, desarrollamos las labores investigativas para lograr la captura como los estamos presentando el día de hoy. Los 18 capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Segunda Seccional del Socorro y la Fiscalía Primera Seccional de Bucaramanga por los delitos de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes y concierto para delinquir. En caso de ser hallados responsables, enfrentarían una pena entre 10 y 14 años de prisión.